Los trabajadores del Estado tendrán 12 días de vacaciones por Semana Santa, informó el Ministerio del Trabajo. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76, párrafo segundo del Código del Trabajo, los y las trabajadores al servicio del Estado y sus instituciones disfrutarán del receso de Semana Santa del año 2020 con goce de salario desde el día sábado 4 de abril, sábado de Ramos, al día martes 14 de abril, martes de Pascua, inclusive, regresando a sus labores el día miércoles 15 de abril del presente año. Los días jueves 9 y viernes 10 de abril no se computarán a cuenta de vacaciones por ser días feriados nacionales con derecho a descanso y salario para todas las y los trabajadores de la República de Nicaragua, como lo establece el artículo 66 del Código del Trabajo. Segundo, en el caso de los trabajadores y empleadores y empleadoras del sector privado, deberán ajustarse a la costumbre o lo acordado entre las partes. Algunos importantes sindicatos recomendaron a los trabajadores evitar exponerse a la pandemia que azota el mundo y mejor vivir sus vacaciones en casa. Hay que tomar cuidado para no facilitarse, todo lo contrario, muchos compañeros que los han mandado están en su casa encerrados, compraron provisiones y todo y ahí están. Y creo que ser previsor y ser responsable con vos y tu familia es un privilegio, pues, definitivamente. Concretamente deberían cada quien quedarse en su casa. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias.